No, la verdad que estamos muy felices, tuvimos una gran convocatoria, la lluvia, digamos que no fue un impedimento, muy por el contrario, nos acompañó. Hoy, con un muy pequeño esfuerzo, un muy pequeño esfuerzo de 10 kilómetros, recordamos nuestros muertos, evocamos una epopeya a nivel nacional, reivindicamos el valor del soldado argentino, reivindicamos su coraje, sus hazañas, y es una forma muy, muy humilde de decir, presente acá estamos, no los olvidamos, nunca lo vamos a olvidar y caminamos sobre sus huellas, ¿no? Sí, la verdad que sí, esta fue una iniciativa que desarrolló el comando de brigada, no yo, sino la gente que trabaja conmigo, el equipo de trabajo, realmente con esa intención de tocar todos los puntos, unirnos, en estas gestas estamos todos unidos, más que nunca. Esta, en la provincia del Chaco, le entregó a la patria una gran cantidad de héroes, una gran cantidad de héroes. Todo el norte grande tiene 60 muertos, entonces nosotros hoy quisimos tocar algunos puntos, juntarnos, en un abrazo fraternal, solidario, con otros héroes, y con todos los que participaron en la gesta de Malvinas, estamos muy felices. Sí, participaron algunos veteranos, participaron gente en actividad y en retiro de las tres fuerzas armadas, la policía y una gran cantidad de personal, de público civil que se arrimó para participar, lo que hizo que hayamos tenido esta gran convocatoria. Estamos pensando ahora en la segunda, esta tuvo un motivo muy particular, que fue la gesta de Malvinas, pero ahora que tenemos intención, más sobre el fin de año, hacer otra, agregándole algunas cositas para que pueda participar la familia, bicicleta, una distancia corta, caminatas con los chicos, para que podamos acercar al cuartel a toda la comunidad de la región. Sí, el agradecimiento era a todos, la Secretaría de Deporte de los municipios de la zona que nos apoyaron, el agradecimiento a toda la población que hoy convocamos, y fundamentalmente el agradecimiento a nuestros héroes, nos esperan.